Déjame quitar esto de aquí. No le da bien el sombra, le da resplandos. Mira, ya tiene cincuenta y uno. Si. Ya que vamos para la casa a morirte. Porque quiere llegar a comprar el otro lugar. Pero no me vamos a demorar mucho. Para que descanse. Pues vamos a salir por aquí. Ah, mire, ya estaba empezando a pitar. De adelante hay un canal, me parece. Este... ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a dejar que eso trabaje el ahora y pico? Si, de aquí hay que irme a la casa. Pero no vamos a demorar mucho. Vamos allá. Yo pensé que tenía que salir de seguida ahí. Venga. ¿Cuál es esta? Bueno, algo nuevo Un barrio nuevo De Jallaría Están buenas las casitas Estamos en la 6 avenida con la 77 Estamos en la 76 del West El carro se llevó la Sí Y los muros están en el Bambi Tremendo fracaso Este es el problema Ha sido siempre la historia de las casas de casa en esquina 74 Clay del West ¿Qué habrá de la gente con las pescas? Deben estar llegando allí Pero ya están allí Pero no creo que ya haya un pescado ¡Suscríbete! ¿Qué hacemos? Aquí estamos en las 68, o sea, en las 122. ¿Sigo por ahí? Sí, va a faltar una. Sí. Por las 12, no sé, cuanto quieras. Sí, pero tenemos la roja. ¿Y por qué se están parados también? ¿Todo el mundo tiene la roja? Ah, y a nosotros no. Mira. Mira. Ay, sí. Qué bonito, ¿eh? ¿Vale, Rui, para atrás? Dale. ¿De dónde está? Dale, dale más, dale más. ¿Está comiendo? ¿Vale? ¿Vale? Ahí va, amigo. Lo puedo ver al mismo. ¡Gracias!